Hey, hello, good morning everyone. ¿Qué pasó, mis niños? La neta, pues hoy me vine, pues, me vine de compras, pero ya por ahí quise platicar con todos ustedes. Quería yo, pues, platicarle cuál es la peor mentira de todos los inmigrantes que llegamos a este país. Que decidimos emigrar de, pues, de nuestros países. ¡Tranquilo, muñeco! ...de origen, ya no importa, México, Centroamérica, Sudamérica, pues venimos con objetivos, ¿no? Venimos con objetivos y la mentira más grande de todos que dicen, nada más voy por dos, tres años y me regreso en lo que me compro mi carro, en lo que hago mi casa, allá en mi país, y posteriormente, pues, me voy regresando, ¿no? Y, pues, la mayoría, güey, llevo a cinco, diez, quince, veinte años y aquí estamos, ¿no? Bueno, yo no llevo mucho, pero, pues, sí, yo también me aventé esa mentira chida de que les dije, no, pues, cámara, yo me regreso en dos, tres años, pero, pues, la neta, pues, ahorita no me voy, no voy a regresar, porque la verdad, mira, fíjate que, pues, ya estando aquí tienes un poco de estabilidad económica, de estabilidad, este, laboral, tienes una calidad de vida más o menos, aunque muchos dicen que no, que es muy esclavizado, doce, catorce, dieciséis horas a veces por día, pero, pues, es porque si tú quieres, ¿no? Si tú quisieras buscaras otras alternativas y podrías generar más, ¿no? ¡Ámaras, mi gente! Ya se la saben, despojen a la gente de sus pertenencias. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Padre muñeco! ¡Padre muñeco, sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cámaras, ya se la saben, que despojen a la gente de sus pertenencias! Pero, pues, es porque si tú quieres, ¿no? Si tú quisieras buscaras otras alternativas y podrías generar más, ¿no? ¡Cámaras, mi gente! Ya se la saben, despojen a la gente de sus pertenencias. ¡Ja, ja, ja! Pensé que iba a robar Pensé que iba a robar La vieja se cagó La vieja se cagó Mira boludo No lo pueden ver por mí Mira la cara de la vieja Se asustó Aquí ayudando a la gente A los ciudadanos Como buen ciudadano que soy Entonces pues fíjate que ¿Quién va a querer regresar a donde tú estabas? Es como cuando estabas con tu ex No mames wey No mames wey cabrón Ya valió verga pues ya carran ¿Qué vas a andar regresando ahí? Y pues mucha gente se pone a analizar Te papeó Te fuiste papeado Y pues ya estando aquí Pues ya tienen sus cosas Tienen pues que ya se sacaron su carrito Que ya tienen sus hijos en la escuela Que pues prácticamente Aquí sus hijos pues andan libremente Sin pues tantos riesgos Sin tantos peligros como nuestros países Que hay mucha violencia Mucha impunidad y todo eso Entonces pues vemos esa calidad de vida Como pues algo chido Pero pues si siempre nos aventamos esa mentirita chida De que no mames Nada más voy por dos, tres años Y me regreso Mi gente Nada más era Para pasar a cotorrer con ustedes un rato La neta pues ya me voy a pasar Este tengo que ir a lavar la ropa Porque mira Mira fíjate Vine al ShopRite Vine a comprar este Pues jabón Para lavar los calzones Papi Porque pues Tú sabes ¿No? Y pues ahorita me voy directamente A la lavandería Para lavar esos Esas tangas De luchador Y de tigre bebé Jajajaja Cámara mi gente Me pasa a retirar Nos vemos hasta la próxima Un beso en el chiquito Ya me voy Mi amor apúrate Es un fenómeno Lo amo el muñeco El muñeco es un crack amigo El muñeco es un crack El muñeco es un crack Siempre hay que recordar Quien es el muñeco MX Para nosotros El muñeco es un fenómeno Ya te la sabes Mi gente Ya te la sabes